¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos España se ha clasificado para los Juegos Olímpicos España ganó ayer la final contra Ramas Y nos vamos a París Bueno, tú y yo no, pero la selección española sí, que es lo importante Bueno, ojalá tú y yo, eh Ole, sí, ojalá, claro, sí Ole lo caracole, eh Ole, 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 ole Bueno, muy bien, eh Para los que no confiaban, eh Para los que no confiaban Bueno, sí, ahora hablaremos un poco de todo lo que ha sido este preolímpico Y demás, también hablaremos de todos los Del resto de preolímpicos, porque ha habido Vaya sorpresas, eh Sí, bueno, y de los grupos, de los Juegos, y todo el rollo Todo el tinglao Pero lo que hay que hablar sobre todo es de nuestra selección ¿No? De Españita Sí, señor, de Españita Que, bueno, iba a decir contra todo pronóstico Vaya fumada Fumadón de Nicolás a Pablo por la mañana Más bien a favor de muchos pronósticos Ha cumplido pronósticos, se puede decir De muchos de esos pronósticos que se hacían Y nos vamos a París, Carlos Petivi Nos vamos a París, Ruiz Fernández de Seis Juegos Olímpicos Casi nada, o sea, cuando tú estabas ahí compitiendo Los primeros Juegos Olímpicos Tú y yo teníamos dos años, tío ¿Qué opinas de eso? Válgame Válgame, señor Vamos para adentro Y voy a poner a cargar el ordenador también Genial, tío Venga, chicos Vamos a darle caña al vídeo España se clasifica para los Juegos Olímpicos Amigos míos, allí estaremos Sí, señor No se podía perder España en los Juegos Olímpicos Hacía tanto que España no se perdió en los Juegos Olímpicos Bueno, hacía tanto que no estábamos en una tesitura De poder perdernos en los Juegos Olímpicos Que, bueno, pues que parecía un poquito irreal Pero, bueno, eso ya ha quedado atrás Porque España ha conseguido esa clasificación Suscríbete, tú que estás viendo esto Dale caña a ese botón de suscribirse que es gratis Síguenos en redes sociales Y estamos aquí a tope, Pablo Que el verano no ha hecho más que arrancar Porque esto era un poquito Buah, iba a decir una sobrada Bueno, la digo Son un poco los preliminares, ¿no? Del verano, lo que acabamos de vivir Y luego ya, pues, toca lo grande, ¿no? Seguiremos hablando de mercado Seguiremos hablando de equipos ACB Pero ahora que estamos en modo españita Hay que comentar todo Porque ayer el partido, la verdad Fue un partidazo Yo terminé encantado con el partido de la selección española Sí, bueno, la verdad que estuvo bien La verdad que estuvo bien Aunque hay que analizarlo un poco todo Porque como todo en la vida, ¿no? Hubo cosas bien, hubo cosas mal Hubo cosas... Evidentemente Bueno, ahora hablaremos un poquito de esto Pero sí que es verdad Que además estamos en una tesitura En la que se puede decir Y no está mal tampoco Que España llega más rodada, ¿no? Más rodada a unos Juegos Olímpicos De lo que habitualmente solía llegar Te lo iba a decir, ¿eh? Porque hemos visto una España rodada Ya no solamente a nivel minutos de juego Ritmo de partido Que esto al final con los amistosos Siempre se termina consiguiendo Sino a nivel de competitividad A nivel de haberse visto ya en apuros A nivel de tener que haber remontado Pues contra Finlandia En el último cuarto Haber tenido que hacer frente a adversidades Y eso al final Una preparación al uso Como la que había tenido España En los últimos campeonatos Y en los últimos Juegos Olímpicos De amistosos Y de preparación más normal Pues no se consigue Entonces Estamos en una tesitura Que ha sido anómala En todos los sentidos Y que lo va a seguir siendo Porque ahora llegamos Dentro de 20 días A unos Juegos Olímpicos Pero habiendo ya tenido Cuatro partidos No sé si decir de mucho nivel No sé si decir de mucho nivel La verdad es que el nivel No ha sido el más alto posible Esto es así No ha sido el Preolímpico Con mayor nivel Pero sí con un nivel de exigencia No del rival Pero sí de exigencia Y de depresión Pues muy superior A lo que es un amistoso A lo que es un amistoso De preparación Para unos Juegos Entonces tengo ganas Tengo ganas de ver Y sobre todo me parece muy positivo Bueno, lo más positivo Me parece clasificarte Por méritos propios En el Mundial y demás Y evitarte el Preolímpico Pero me parece positivo Porque estamos en un grupo En el que no hay posibilidad De dejarse llevar No hay posibilidad De los dos primeros partidos De los dos partidos del grupo Tomártelos al Trantran Hay que empezar a competir Desde el primer momento Tranquilamente Básicamente Ahora hablaremos un poco De los grupos Pero la empresa consiste En ganar un partido De los tres Sí Y pelear los otros dos Y luego que se den Los averajes Y pelear los otros dos Yo creo que ganando Uno de los tres Y peleando los otros dos Puedes estar entre los dos Mejores terceros Más que nada porque El tercer clasificado Del grupo de Estados Unidos Tiene todas las pintas Lo tiene en chino mandarino Básicamente Básicamente amigos Luego lo veremos En los grupos Pero vamos a empezar Con el gráfico De la selección española Porque nos vamos A París La selección hizo Un partido brutal Contra Bahamas 86 a 78 Fue el marcador El equipo fue Espectacular En defensa Dando un paso adelante También en ataque Muy importante Esto luego lo comentaremos Clave el momento Lorenzo Brown En el segundo cuarto Con tres triples consecutivos Santiago Aldama Fue el MVP Del torneo Y Billy le acompañó En el quinteto Sí señor Vaya partido bueno De la selección española Sin duda creo que ha sido El mejor partido De los cuatro disputados En este preolímpico Y hay que comentar El partido fue sensacional Hemos comentado Espectacular en defensa Sobre todo Por como supimos Redimir la ofensiva Sobre todo exterior De Bahamas Con esa calidad que tienen Con Baddiel y compañía Que la verdad que Los pudimos sostener bastante No tuvieron ningún momento De brillantez No tuvieron rachas Y eso fue todo mérito De la defensa De la selección española Y luego además Dimos un paso adelante En ataque Sobre todo en acierto Porcentajes Selección de tiro Y un poquito de eso Yo creo que la clave Sobre todo el acierto Que tuvimos dentro De la línea del 675 Y la defensa Sobre los jugadores exteriores No resalto La defensa anterior Porque de Andréiton Ha sido mucho daño Pero creo que Esquerro lo dijo Puestos a elegir Que nos haga daño De Andréiton Y no los de fuera Que anotan más Sí bueno De Andréiton Que luego hablaremos de él Pero que en defensa También te quita sus cosas Te quita sus cosas Ahora hablaremos un poco De todo eso Pero sí La realidad es que España Hizo un buen partido Aunque yo también Me gusta poner un poco El asterisco En cuanto a que Se ha Bueno Se ha intentado No sé si ha intentado Pero sí que A mí me parece compatible Es decir Que perder en la final Del Pero Olímpico Habría sido un palo Muy gordo Habría sido un palo Muy gordo Habría sido un palo Muy gordo Pero también hay que decir Que esto es porque Bahamas Pues sí que es cierto Que tiene jugadores De mucho talento Pero más allá De Buddy Hill Eric Gordon Ed Yecomb Ed Yecomb Junior Buen jugador Ayer no fue su día Pero joder Gordon Buddy Hill Y Eiton El resto de la selección Jugadores de tercera división En francesa Un tío retirado Del baloncesto De clubes Desde el 18 Uno que suena Para el Fuenlabrada El Mannings Creo que está sonando Para el Fuenlabrada Imagínate Estaría bien Pero para el Évoro Estamos hablando De una selección Y luego tácticamente Más que limitada Pobre Y luego Eric Gordon Y Buddy Hill No son súper estrellones De la NBA Súper súper estrellones Están bastante lejos De serlo Entonces Me dio Pablo Sensación de Canadá mal Sabes Canadá que jugaba Mucho con el uno para uno Mucho talento Pero claro Al final lo tenía Todo muy bien confeccionado Allí Jordi Pues que esta gente La verdad que tácticamente Fue muy pobre Y defensivamente Muchas veces también La realidad es que sí Se ha podido engrandecer La figura de Bamas Por los nombres que había Pero al final Cuando se les vio En la hora de la verdad Se les vieron las costuras A Bamas O sea Han jugado así Tienen mucho talento Estos que han nombrado Por supuesto Alguien lo pone en duda Nadie Que España es superior Yo creo que Yo creo que A mí lo único que me ha Me ha fastidiado Si se puede decir O entre comillas Es el El haber intentado O sea Al final Estamos en un proceso De reconstrucción De En un periodo Un poco de De transición ¿No? Porque al final Tenemos que tener en cuenta Que no está el Chacho No está Galerón No están los Gasol No está Ricky Rubio No está Juan Carlos Navarro Toda esta gente Que nos ha dado tanto Estas últimas décadas No están Estamos en un periodo De transición Pero eso no implica Que España Joder Con Lorenzo Brown Y compañía Sobre todo con esa Incorporación de Lorenzo Era un equipo superior A Bahamas Y Se ha intentado No sé si decir vender O transmitir Que estábamos jugando Contra un equipo Absolutamente Descomunal Con un potencial En todas las posiciones Dos jugadores Que te pueden hacer Un roto Y un descosido Y al final Bahamas no dejaba De ser un equipo Bastante anárquico Con 3-4 jugadores Individualmente Muy 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 buenos Pero que luego Le costaba Tácticamente Defensivamente En cuanto a nivel Solidez Dejó bastante que desear Y sobre todo La impresión Que a mí me dio Es que Finlandia Cuando se vio abajo Era más equipo Finlandia sin Markkanen Estamos hablando De Finlandia sin Markkanen Era más equipo Más equipo Lo que significa La palabra equipo Que estas Bahamas En cuanto a que Finlandia se vio abajo Pero en ningún momento Abandonó el partido Y al final Estuvo a dos minutos De eliminar a España En cambio Bahamas Para que nos vamos a engañar España en cuanto Fue capaz de encontrar Las grietas A nivel defensivo De Bahamas Y estuvo un poquito Acertado Y le dio cierto O impuso cierto rigor Táctico en el partido Se fue de 12 Se fue de 14 Y la sensación De que por mucho Talento individual Y muchos puntos En las manos Que tuviesen los Gil Los Gordon y compañía A Bahamas Le costó mucho Bajar de los 7-8 puntos De diferencia Entonces Era un equipo potente Bueno Era un equipo curioso Era un equipo curioso Curioso está muy bien Desconocido Y al final Ese desconocimiento O esa novedad Te puede hacer generar Certe incertidumbre Pero lo cierto Es que España Tenía que ganar ayer Y menos mal Que se logró Y estamos en los Juegos Olímpicos Claro que sí Sí Y el momento Lorenzo Brown Fue totalmente La clave del partido Para poder romperlo Sobre todo Porque España Sí evidentemente Lorenzo metió los 3 triples Pero luego España Mantuvo la distancia Durante todo el partido Sí que es verdad Que llegó a peligrar En algún momento Que se pusieron a 5 4 o 6 puntos Pero más allá de eso España Mantuvo bastante bien A Raya y a Bahamas La verdad que Lorenzo Tuvo ese momento Que fue clave 3 triples consecutivos Que te dan la vida Te pones más de 10 arriba Y te da Pues mucho oxígeno Y Bahamas Pues sí Podías tener el temor De que Es un equipo de racha Así que te podía meter 3 o 4 triples consecutivos También Pero ese momento No llegó Mérito también De la defensa De la selección española Que como hemos comentado Fue brutal Por dar nombres propios Villernán Gómez Creo que volvió a estar muy bien Más allá de defensivamente Pues como siempre Creo que en ataque Estuvo sensacional Y nos dio muchísimo También nos lo dio Garuba Creo que el partido Garuba Fue increíble Dando pasos hacia adelante En ataque Sí que es verdad que En defensa se quedaba Un poco más pequeño Con DeAndreiton Y eso supuso A veces cierto agujero Porque DeAndreiton Se levantaba mucho A media distancia Por encima de Garuba Pero bueno Luego corrió bien la pista Cojó algún rebote En ataque estuvo sensacional Así que nada que reprochar A Usman Garuba Que hizo un partido brutal Santa Aldama Fue el MVP del turnero Más que merecido Porque también Ha ido mejorando muchísimo Facetas cada vez más completas Y haciendo de todo La verdad Que a nivel individual Yo creo que Poco más que destacar Porque además Creo que fue un partido Bastante bastante coral Sí la verdad es que El partido de España Yo creo que rápidamente Se vio donde estaba Y yo creo que rápidamente Se vio en que estaba Evidentemente Esto sí que Todo aficionado medio Lo habría supuesto Que era en parar El potencial Sobre todo de Hill Y Gordon Con balón Ese era un punto clave Pero luego Otro punto clave Era explotar Y castigar mucho En el bloqueo directo De Andréiton Al final ellos Defienden muy hundido O sea meten Prácticamente debajo De la pintura De Andréiton Abren un mar Entero Un océano Entre De Andréiton Y el defensor Del manejador En un espacio En el que Lorenzo Brown Podía O Juro El que jugase El bloqueo directo Podía operar Con un espacio Una cantidad de espacio Y de tiempo Y de tiempo Inusual Y sí que es cierto Que Lorenzo Brown Las primeras Las falló Acuérdate Esos tiros De media distancia Las empezó a fallar Y sí que es cierto Que eso penalizaba Mucho a España Porque la continuación Profunda al aro De Billy Hernán Gómez Con De Andréiton Ahí debajo del aro La verdad es que costaba Tenía que caer Muy profundo Con balón Lorenzo Brown Para atraer La atención De Andréiton Y poder encontrar a Billy Y Billy no tenía Mucho espacio Ni mucho tiempo Para finalizar Debajo del aro Era complicado Entonces Ahí sí que es cierto Que no me entraron dudas Pero dije Es muy necesario Que Lorenzo Brown Este acertado Y si no Que aparezcan Otro tipo de jugadores Como puede ser El caso de Yul El caso de Brizuela Que luego aparecieron Y jugaron también En esas situaciones De pick and roll Para castigar Esas zonas intermedias Que estaba concediendo Bahamas Descaladamente Luego Bahamas cometió un error Que fue empezar a pasar En los bloqueos De tercero a Lorenzo Brown Es que Esto fue Una bacalada Primero de scouting Bueno Yo creo que tenía que ver Yo creo con más Tratar de frenar O sea Lorenzo Brown Aunque estaba fallando En esas medias distancias Y que es cierto Que cuando pisaba pintura Y llegaba profundo En el bloqueo directo Estaba encontrando O bien al tirador En la esquina O bien al propio Billy Hernán Gómez Entonces yo creo que quisieron Digamos que ese desacierto En el tiro de media distancia Lo quisieron castigar O quisieron jugar un poquito Con Lorenzo Brown Y dijeron Vamos a pasarle por detrás Vamos a evitar La penetración profunda De Lorenzo Brown Y que tire Que ocurrió Que Lorenzo metió Dos triples seguidos En esas situaciones Luego metió el tercero Desde la esquina Y al final ahí Se le escapó el partido Además que daba tiempo De sobra Para remontar Porque era justo Antes del descanso Pero sí que es verdad Que esa renta Sobre todo dio la sensación De que a España Le permitió Volver a creerse Lo que verdaderamente es Porque creo que El mayor debe de España Sí, el mayor debe de España Estos días ha sido Creerse menos de lo que es Al final yo creo que Sin arrogancia Pero hay que ser Hay que ser orgullosos De todo lo que hemos conseguido Estos años Y España ha habido veces Ha habido declaraciones Ha habido momentos En los que a mí me ha dado La impresión De que se ha hecho de menos A sí misma Se ha minusvalorado A sí misma Y yo creo que al final Estamos hablando de España Es que estamos hablando De una selección Que detrás de Estados Unidos Seguramente ha sido La más exitosa En las últimas dos décadas A nivel FIBA Y estábamos Que vale que un periodo De transición y tal Pero estábamos Digamos de alguna manera Dudando demasiado Contra Bama Yo creo que esos triples De Lorenzo Brown Abrieron el camino Muchísimo en la segunda parte Totalmente El rumrum que se genera Alrededor de la selección española Las derrotas en las ventanas Las derrotas también En los amistosos No, si era con razón Todo eso provocó Claro, fue con razón Y además también Las palabras de Escariolo De situación de emergencia Y tal Creo que se ha generado De una atmósfera De preocupación general Y eso pues España Digamos que ha ido Incluso de underdog O sea, España de underdog Fíjate lo que te ha hecho Te ha ganado el preolímpico Te ha ganado a Bama De alguna manera Contundentemente Así que nada Brutal La selección española Un día más Demostrando que somos Españoles Don Pablo Que somos gente de carácter Y gente ganadora Yo creo que nadie duda De que igual que sufrimos Con Milán Y ahí se puede decir Que sufrimos O que no nos paseamos Contra Bama Podemos ganar a Australia Y a Grecia Bueno, incluso a Canadá Para hacer más difícil Canadá Pero yo no me veo Muy inferior a Australia Que Australia Hice un papel Bastante flojo En el Mundial Para recordarlo a todos Yo sí que creo Que Grecia Con Antetokounmpo Me ha gustado mucho En el preolímpico Creo que de momento Es de las veces Que aunque siempre ocurre Esto en los amistosos Y luego en los partidos Oficiales Siempre dejan ciertas Duras Sí, pero esto ya ha sido Oficial, eh, macho Sí, pero bueno Sí, ya Ya, pero bueno Al final es lo venían No ha sido lo que parecía Que podía ser Y el preolímpico Ha sido duro Pero bastante más duro Que el de España Pero Grecia Ha sido bastante superior Pero sí que creo Que esta selección Y lo hablábamos el otro día Es capaz de perder Con Finlandia En semifinales Del preolímpico Y también es capaz De meterse segunda De grupo en los juegos Yo creo que es una selección Que ni se pasea Contra nadie Ni tampoco tiene El partido perdido Contra prácticamente nadie Entonces Yo creo que llegamos A los juegos La gente dice Hay gente que opina Como nosotros Y hay gente que opina Que no Que vamos a perder Todos los partidos Y que ya es un premio Estar ahí Yo creo que es un premio Estar aquí Sobre todo en el momento En el que está La selección española Pero también es cierto Que no se puede renunciar A nada Porque me parece a mí Que España Tiene sus chances De estar en cuartos De final De los Juegos Olímpicos Faltaría más Sí, sí Totalmente Vamos Pablo Si quieres a poner El gráfico de lo demás Porque ha habido sorpresas Para estos Juegos Olímpicos Porque Grecia Vuelve a los juegos Tras 20 años de ausencia Con ese marcador De 69 a 80 Contra Croacia Brasil Hizo un partido sensacional Ante Letonia Esto también Bastante sorpresa Es 69 a 94 La verdad que Brasil Fue brutal Luego Puerto Rico Da la sorpresa Y se cuelan En los juegos Tras un torneo Perfecto Alvarado Allí a Lituania Alvarado es la cabra Sí señor Y se quedan Eslovenia Letonia Lituania Italia República Dominicana Y Bahamas Por el camino Si te parece Podemos meter también Incluso los grupos De cómo queda París 2024 Con ese grupo A Que evidentemente Es el grupo de la muerte Con Australia Grecia Canadá y España En el grupo B Francia Alemania Japón Brasil Un grupo Interesante también Y en el grupo C Serbia Sudán del Sur Puerto Rico Y Estados Unidos Sin duda nuestro grupo Es el más difícil Eso está bastante claro Al final Creo que Estados Unidos Y Serbia Serán muy claros Favoritos para el 1 Y el 2 Y Francia Y Alemania Vamos a ver Qué pasa con Brasil Que Brasil la verdad Que ha competido muy bien Digamos Sí Francia y Alemania Serán favoritos para el grupo B Pero lo dicho Grecia se coló allí En los Juegos Olímpicos Después de hacer un torneo Bastante Bastante bueno Brasil Después de hacer un torneo También bastante bueno Aunque perdieron algún partido Bueno La clave fue Que hicieron un primer cuarto Con 8 de 8 en triples Con Bruno Caboclo Metiendo una de medio campo Metiendo una de medio campo O sea lo de Brasil Fue vamos De película Y Puerto Rico Tío Allí en casa Con ante su público Ganando ante Lituania Ganando ante Italia La verdad que Puerto Rico Chapo Y más que merecido Esa clasificación A los Juegos Olímpicos Sí Por ir por orden El tema de Grecia Lo que he dicho Me ha gustado bastante Grecia Me parece Iba a decir que ha sido De las veces que mejor he visto Engranado a Janis En el ecosistema De los griegos Bueno Todavía no me quiero aventurar A ello Porque quiero ver los juegos Y quiero ver Cómo reaccionan Y cómo responden Porque al final Ni Eslovenia Es la que había sido Por ejemplo Hace tres años En aquel Piroolímpico Hace tres años Porque además Con lo del COVID Fueron hace tres Los últimos juegos Ni Croacia Al final de Croacia Sabemos que es un equipo Súper irregular Y luego República Dominicana No se ha cruzado con Grecia Pero No hace falta Recalcar las bajas Que tenía República Dominicana O sea La cantidad de jugadores Carlos Zonitao El propio Horford Que bueno Que ya sabemos Que no va a ir Pero Figueroa Mismamente O sea Tenían bastantes Bajas Claro Quiñones Bastantes bajas República Dominicana Es decir Que Grecia Sí que es verdad Que era un Preolímpico duro Pero que quizás Ha sido menos duro De lo que podía parecer Cuando se hizo el sorteo Porque yo creo que Grecia Ha sido muy superior A todas sus rivales Entonces Quiero verlo Está claro que el grupo De la muerte El A es el de España Y luego hay que destacar muchísimo Lo de Brasil Y lo de Puerto Rico Toda la razón El grupo B Yo quiero verlo Yo quiero verlo Sobre todo porque Alemania vamos a ver Ha tenido un primer amistoso Ha perdido de mucho Con Francia y tal Pero hay que verlo Hay que verlo El tema de Alemania Esta Francia Es diferente a la del Mundial Amigos Que está Don Víctor Wem Van Yama por ahí Y eso cambia la película Totalmente Desde luego que sí Desde luego que sí Pero estamos hablando también De que Brasil Es un equipo muy peligroso Y es un equipo Que se la puede liar A cualquiera O sea Al final estamos hablando Que los Juegos Olímpicos Es una Competición En la que Cada partido Contra un equipo como Brasil Se te puede complicar Y como llegues Al último cuarto Sin haber sentenciado A una selección Como Brasil Te puede dar un susto Entonces Evidentemente Francia y Alemania Son máximas favoritas En este grupo B Pero Brasil Mucho ojo Porque además Viene de ganarle a Letonia Que Letonia Era un equipo Que sin nombres y tal Bueno No olvidemos que Letonia Nos ganó en las últimas ventanas El Mundial que viene De hacer Letonia Era anfitriona O sea Era una selección Que parecía destinada A jugar los Juegos Olímpicos Y se han quedado por el camino 25 abajo Y luego lo de Puerto Rico Que Alvarado se ha salido Que no era nada fácil Que sí que es cierto Que es una selección Que dio muy buenas sensaciones En el Mundial Porque la verdad Es que hizo un gran Mundial Pero la realidad Es que daba la impresión De que cuando te van Dos selecciones No sé si decir Dos potencias europeas Porque a día de hoy No sé si llamar potencia europea Ni a Italia Ni a Lituania Históricamente a lo mejor sí Bueno a lo mejor no Históricamente sí Sobre todo Lituania Pero a día de hoy Son selecciones a lo mejor De un perfil Un poco más medio A nivel europeo Pero la realidad Es que Puerto Rico No lo tenía nada fácil Era anfitrión Y todo lo que quieras Pero no lo tenía nada fácil Y la realidad Es que lo ha sacado Con bastante Bastante solvencia Sobre todo Sin titubear Es que no era favorito Pero es que Yo creo que Ni por encima Ni de Lituania Ni de Italia Creo que ambos dos Parten como favoritos Bueno sobre todo Lituania Yo creo que Lituania Lituania con sabonis y tal Sí que partía Yo creo que Sí, sí, sí Sin duda Y que Lituania sí Puede estar en horas bajas Pero que los jugadores Pueden O sea siguen allí estando Y además vimos a una Italia También bastante buena En el amistoso Contra la selección española Así que lo de Puerto Rico Es bastante sorpresa amigos Así que Poco más que comentar Pablo La verdad que ha sido esto Brutal Este preolímpico Que se meten Los dos primeros De cada grupo Y los dos mejores Terceros Es decir Se quedan eliminados Los tres últimos Y un tercero Con lo cual Da la sensación Vamos a ver Puerto Rico Qué nivel da Vamos a ver Puerto Rico Qué nivel da Pero da la sensación De que Bueno Japón, Brasil, Puerto Rico Si el grupo A Es tan ajustado Tan igualado como parece Da la impresión De que ese tercero Debería contar con una Verás o con un récord Victorias derrotas Superior a los otros Dos terceros Con lo cual el grupo A Si no hay ninguna Debacle Ninguna selección Que está por debajo De lo que se espera Todo apunta O podría ser No es ninguna locura Pensar que el tercero Del grupo A Va a estar en cuartos Ojo eh Salvo que Canadá Por ejemplo Salga un 3-0 Y sea una selección brutal Porque al final Volve a estar Jamal Murray Ojo que está Canadá Es todavía mejor La del Mundial Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo está Canadá Vamos a ver También estos equipos Como has dicho Canadá y tal Cuánto luego Quieren dosificar Es decir En cuanto a Cuando un partido Está Bueno al final Estamos hablando Que es una competición Y un sistema Que se meten Dos terceros Y tal Que aunque vayas 20 abajo Con Canadá El primer día A Grecia Por ejemplo Imagínate que va 20 abajo Que hay que verlo Que yo esto No lo creo Pero Cada punto vale Cada punto vale O sea al final Hay que jugar hasta el final Porque luego nunca sabes Cuánto puede ser El Averas De los otros terceros De los otros dos grupos Así que Y luego vamos a ver Francia Que también Francia Tela marinera Asusta Ese amistoso Que le ha ganado De 25 Alemania Eran sin los Wagner Y sin Weyler O sea Hay que cogerlo Con muchísimas pinzas Pero Pero sí Tengo muchas ganas De ver varios partidos Todos los del grupo A Ese Francia-Alemania E incluso los duros Con Brasil Y luego tengo ganas De ver evidentemente El Serbia-Estados Unidos Pero también Muchas ganas de ver A Puerto Rico E incluso Sudán del Sur Tío Sudán del Sur Con Carly Jones La cabra Carly Que este tío es brutal Bueno Y con Werner en Gabriel Que la verdad Que el tío también es Bastante bueno Sudán del Sur Que ocupa el puesto Tradicionalmente ocupado Por Nigeria Y por lo menos Siempre en Nigeria Estaban los Juegos Me acuerdo Sí, sí, sí Totalmente Cerramos por aquí Paolo Vida y todo En la selección española Del Preolímpico Nos vamos con buenas noticias Volveremos ya esta semana Pablo hablando de mercado Que el mercado Nunca termina Se han dado oficializaciones Pero bueno Como hemos estado Más pendientes del Preolímpico Como es normal Pues tendremos que volver Pablo a la actualidad Así que poco más Nos vamos ya ¿O qué? Don Pablo Plegamos Jarros PTV Plegamos Buen lunes a todos Venga chicos Cuidaros un abrazo Chao, chao, chao Teo, chao, 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 chao Son, chao, chao, chao